Quien conozca algo de la historia humana, por cierto sabrá también, sin recurrir necesariamente a mucho esoterismo, que la palabra historia y la idea de la historia encierran muchas cosas. Especialmente cuando se intenta no considerar la idea de la historia meramente como algo que quiere ser contemplado, sino que, al igual que todas las cosas de la vida espiritual, efectivamente quiere ser vivenciado. Pero la vida exige en todos los ámbitos aprendizaje, y el aprendizaje exige a su vez en todos los ámbitos paciencia. La palabra paciencia, y esto estará relacionado especialmente con nuestro ejemplo, podría traducirse por otra, podría traducirse por la expresión saber esperar. Pues bien, lo que hicimos fue intentar aplicar la regla de vida que está contenida en las palabras recién expresadas justamente a lo que ayer se nos permitió llevar a cabo. Estamos entrando en el final del séptimo año de nuestro trabajo con nuestra corriente científico-espiritual alemana. Hace siete años, en Berlín, pronuncié una conferencia ante un círculo de personas que habían escuchado otra serie de mis conferencias. En ese entonces, dicha conferencia se dio en cierto modo en forma adicional a otro ciclo. De esto, por lo tanto, hace ahora un poco más de siete años. En aquel entonces, de lo que se trataba era hallar un puente que llevara los sentimientos e intereses espirituales procedentes de una actividad, si bien científico-espiritual, pero denominada de otra manera hacia la corriente científico-espiritual. Y en ese momento se dio la posibilidad interior de hallar un buen puente. La conferencia a la que me refiero llevaba por título Los Hijos de Lúcifer. El público presente en aquel entonces aceptaba, en forma general, los puntos de vista en su aspecto literario. También el punto de partida había sido una obra suya, había sido una obra cuya representación pudimos presenciar ayer, el drama de Shure, Los Hijos de Lúcifer. En ese entonces, por lo tanto, comenzamos, por decir así, a hablar sobre los hijos de Lúcifer. Y en lo oculto, consta que la expresión en lo oculto se usa aquí en el sentido en el que la ciencia espiritual habla de la esencia oculta. En lo oculto, ya existía en ese momento la idea de que algún día podría lograrse que se representara justamente esta obra de la vida espiritual moderna, en forma escenificada, ante una cantidad de espectadores. Subyacía el pensamiento de que la vida espiritual constituye una gran unidad y armonía y que le incumbe al hombre reconocer y tomar en cuenta las flores más bellas dentro de la vida espiritual de una época dada. Subyacía el pensamiento de que, en cierto aspecto, la vida espiritual moderna era un caos. Pero, así como en el fondo el mundo ciertamente ha surgido del caos, así sólo podrá florecer una especie de cosmos de la vida espiritual para el futuro si nos esforzamos por extraer las mejores flores del caos de la vida espiritual moderna. Subyacía el pensamiento de que sería un error tratar desde este punto de vista otra cosa que no fuera justamente una obra de arte moderna. Sacada de la plena vida espiritual del presente. Desde luego se podría encontrar en el transcurso de los siglos, o digamos incluso de los milenios, varias otras obras de arte, modernizarlas y presentarlas hoy ante un público. Pero el alma de cada época tiene su particularidad. Y lo que el alma de la época misma es capaz de crear, con tal que sea lo correcto, debe hablarle a su vez con la máxima calidez y la mayor intimidad a esta alma de la época. Si la vida espiritual ha de generar sus mejores flores, entonces formará parte de su misión no sólo inculcar dogmas a los hombres, no sólo difundir doctrinas, sino abrir en un cierto aspecto los ojos. Por lo general no resulta difícil reconocer lo que ya consiguió imponerse a lo largo de siglos, o quizás sólo a lo largo de décadas. Pero la vida espiritual que aquí se hace valer ha de ser algo que despierta las fuerzas más primordiales, más elementales en el alma humana. Y entre las fuerzas más elementales en el alma humana figura la de incentivar la mirada abierta para todo aquello que el sol de la vida espiritual despierta en nuestro derredor, en cuanto a flores y frutos de nuestra actual cultura espiritual. Abrir los ojos. Esto es lo que quiere nuestro movimiento. Pero cuando se concibe vivamente la idea y el concepto de la historia, entonces, tal como ya se mencionó, hace falta aún otra cosa. Paciencia. O digamos, saber esperar. El apuro, la impaciencia, impiden más de una cosa que como fruto ha de madurar en la vida. Y habría sido directamente tonto que siete años atrás hubiéramos pensado en algo más que en hacer una leve referencia a lo que más tarde habría de realizarse. ¿Cuántas cosas impedían en ese entonces emprender inmediatamente la ejecución del plan que teníamos en mente con respecto a una representación y significada de esta obra espiritual? No hace falta más que mencionar un solo hecho, y ustedes comprenderán lo que en aquel entonces impidió emprender la ejecución. Aquel cuya mirada penetra en la vida espiritual sabe que en ella existen determinadas grandes leyes. Esta fue otra de las grandes sentencias que ayer resonaron en el drama mismo. La vida espiritual tiene sus leyes, que no hay que transgredir, que hay que observar y respetar. Y una de las mayores leyes de la vida espiritual, cuya no observación, especialmente en el caso de un movimiento como el nuestro, siempre se vengará gravemente, es la que se nos indica allí donde las entidades espirituales superiores nos ilustran la índole de su labor en el accionar de la naturaleza misma. Fíjese ustedes en la índole de este accionar de la naturaleza. Observen la naturaleza en su actividad creadora y verán que en ella existe siempre la posibilidad de que se produzcan innumerables fracasos a partir de lo creado. Fíjense en el mar con sus innumerables gérmenes sumergidos en el mismo y observen cuántos de estos gérmenes brotan como seres vivientes. Pregúntense si las entidades creadores de la naturaleza se plantean alguna vez el interrogante. ¿Debemos entristecernos por los fracasos que tenemos cuando comenzamos tantas y tantas veces y vemos que los frutos de nuestro accionar se nos mueren entre las manos? Pura y exclusivamente por la observación de esta gran ley en la vida espiritual, se logra también en ella lo que debe lograrse, tal como se logra en la naturaleza. Que la vida brote y retoñe, porque los espíritus subyacentes a la naturaleza jamás se entristecen por sus fracasos. Pura y exclusivamente por esta razón se logra la obra que ha de llevarse a cabo en la naturaleza, es decir, en el producto de la vida espiritual superior. El éxito como tal no es ninguna medida para lo correcto y verdadero. Esto debe ser una ley científico-espiritual. Dicha ley tuvo que observarse dentro de nuestro movimiento. Verdaderamente esto no ha de ser otra cosa que una especie de retrospectiva sobre los hechos y esta retrospectiva ha de conectarse a su vez con algunas ideas, leyes y hechos relacionados interiormente con todo nuestro ciclo de conferencias. Tal como les dije, desde la mencionada conferencia pasaron aproximadamente siete años y para nuestra mayor satisfacción ayer pudimos ver la puesta en escena de los hijos de Lucifer ante una sala llena. Más de 600 amigos se reunieron ayer para ver los hijos de Lucifer. ¿Cuántos había entre estos espectadores que asistieron a aquella conferencia el primer germen para nuestro trabajo? Hubo entre los espectadores de ayer una sola señora que asistió a la conferencia de aquel entonces y que antes de ello no se hallaba en nuestras filas. Para la situación de aquel momento no fue poca la gente que asistió a la conferencia. Las demás personas no llegaron a unirse a nuestro movimiento. Pero la gran ley que rige el accionar en el mundo espiritual es que los gérmenes perdidos se transforman y experimentan resurrecciones. Y si la aplicamos a nuestro ejemplo podemos ver que esta ley se confirma. Ustedes ven que no es incorrecto conectar la palabra y la idea del acontecimiento con las expresiones paciencia y saber esperar. Saber esperar hasta que se den las condiciones que hacen posible extraer del seno del tiempo lo que hicimos madurar. Todo trabajo humano resulta ineficaz si al mismo tiempo no lo acompañan la paciencia y el saber esperar. Si la maduración, el proceso de madurar no juegan en él un determinado papel. De este modo, no obstante se ha comprobado en pequeño que ciertas cosas son necesarias cuando en la vida cultural algo ha de madurar. Desde luego habría sido una idea totalmente funesta poner en escena los hijos de Lucifer en alguna representación teatral común. Pues, ¿qué hace falta para hacer de todo una unidad? Lo principal, no hay que olvidarlo, no son los que actúan, no son los que hacen las cosas. Lo principal tampoco es el trabajo que se realiza ni las preparaciones ni las terminaciones. Cuando la obra acaba de nacer del alma del poeta, entonces lo primero está hecho. Lo que luego sucede como camino intermediario forma parte de aquello a lo que me refiré recién. La representación y el trabajo de representación y todo lo demás no son lo principal. En un cierto aspecto son totalmente secundarios. Lo principal son los oyentes y espectadores. Y lo principal es que una vida común pase por las almas y por los corazones de los espectadores. Una vida que les permita a estos corazones no solo sentir las misteriosas corrientes que parten de la obra, sino sentirlas en comunidad, en armonía interior. Dentro de nuestro movimiento hablamos, como de nuestro primer principio, de la fundación de un núcleo de humanidad en el que viven el amor al ser humano y la fraternidad. O este amor al ser humano y esta fraternidad son una planta delicada y no obstante muy importante. Y solo florece donde las almas resuenan juntas en armonía. Es decir, donde la vida espiritual en común vibra de manera conjunta a través de las almas. Esto existió ayer. Nuestro movimiento ha de ser un instrumento para templar, afianzar y al mismo tiempo abrir de esta forma nuestras almas. De modo que juntos en armonía podamos hacer afluir lo espiritual que debe afluir. Un alito común ha de poder pasar por las almas. Entonces podrá madurar entre los hombres el fruto de la fraternidad, el fruto de la armonía espiritual. Y ahora comparen con lo que se les presentó ayer. Otra representación de teatro y pregúntense si en el caso de nuestra vida cultural es posible que una sensación común fluya desde el escenario y encuentra resonancia, eco en los corazones de los hombres. La verdadera obra de arte es recién la que se desarrolla en nuestros corazones. Cuando la obra de arte ha nacido del alma del poeta entonces sigue su camino. Y aquello de lo que se trata solo estará plenamente cumplido cuando resuene en tantos y tantos corazones y almas. Y solo entonces viene el segundo punto principal que entra en consideración. Únicamente a fin de señalar de algún modo cómo nuestro movimiento puede llegar a ser un instrumento en la cultura de la humanidad se han dicho estas palabras. En nuestro tiempo los hombres jamás se reunirán en una comunidad de armonía y amor y concordia si la armonía y el amor y la concordia siguen siendo meras palabras. Hay una sola cosa que puede constituirse en el suelo en el que tiene que madurar nuestro primer principio de la fraternidad general y del amor general y es el trabajo en común. Lo que se dice con esto no puede realizarse sino en ejemplos aislados. Pero si estos ejemplos aislados siguen actuando si son tenidos en cuenta entonces saldrán penetrando no solo en nuestra vida espiritual sino en toda nuestra vida actual y la colmarán. Un espíritu verdaderamente humano se introducirá en el trabajo humano y con ello en el progreso humano. Y la ciencia espiritual demostrará que como fermento es lo más práctico que puede haber en la vida. Si tan solo se le brinda la correspondiente ocasión es capaz de compenetrar y vivificar de la manera más práctica cualquier aspecto de nuestra vida. Nuestra actualidad en general está madura para ello en el sentido de que en cada uno de sus ámbitos denota la necesidad de la intervención científico-espiritual. Por doquier vemos la exigencia que nos plantea la actualidad que el conocimiento espiritual afluya a nuestras vidas. Pero la comprensión de la humanidad va lentamente a la saga de la necesidad humana. Por eso nuestro trabajo será por mucho tiempo todavía un trabajo de pionero un trabajo para el futuro. Pero puede esperar no tratará de imponerse tiene mucha paciencia intervendrá donde se lo pide donde se lo quiera tener. Por cierto la ciencia espiritual primero debe hacer su trabajo con paciencia para que más adelante no se exija algo que todavía no esté en el mundo. O en un futuro no muy lejano habrá muchos ámbitos de la vida humana donde se clamará con ansia por este trabajo. También habrá ámbitos de la vida humana que actualmente desprecian este trabajo como la más tremenda ilusión como la peor fantasía. Se la anhelará en lugares que hoy uno ni siquiera se figura en los que hoy se la expulsa como quimera pero por ahora hará su trabajo con paciencia. Tampoco carece de práctica hasta el grado de interpretar mal nuestro presente. Quiere ser práctica ejercitar la práctica donde realmente se trata de poner manos a la obra en cada asunto particular. ¿Quién no vería que el mundo de la vida espiritual y cultural actual a menudo nos cierra todavía las puertas? ¿Que no nos quiere? ¿Que cuando llegamos con nuestra práctica exclama quedaos donde estáis ilusos vosotros soñáis con toda clase de mundos suprasensorios con un espíritu que no existe no nos sirve vuestra práctica? ¿Quién podría estar ofuscado como para no verlo con total claridad? ¿No es por consiguiente natural que en primer lugar se haga el intento de ser práctico allí donde actúa el mundo de la apariencia en el ámbito que tan solo representa el mundo? Si tenemos en claro que uno da en el mundo de la apariencia de manera correcta una imagen del mundo real entonces que se dé a través de este mundo de la apariencia de la bella apariencia de la apariencia artística de aquel mundo por medio de cual seguramente nos hablan dioses que se dé entonces el primer estímulo a través de este mundo dado entonces que en el arte concebido en sentido auténtico verdaderamente nos hablan dioses será a través del arte que de la manera más segura encontraremos la puerta para adentrarnos paulatinamente con nuestra práctica en los ámbitos así llamados prácticos de la vida el trabajo es el suelo en el que puede brotar nuestro primer principio la convivencia fraternal la cooperación fraternal si se trabaja en el sentido indicado entonces se podrá probar en el más bello sentido de la palabra si entre los hombres es posible cultivar la concordia la armonía y la fraternidad muchas cosas preceden a lo que luego se presenta ante la vista como en una imagen tal como sucedió en la representación de ayer y cuando esta ha terminado a veces el espectador no se forma la imagen correcta de lo que le precedió lo que precedió en nuestro caso con todo derecho puede denominarse un trabajo en el sentido del principio científico espiritual de la concordia y la fraternidad una cooperación y colaboración lo que teníamos en mente en el trabajo preparatorio era la libertad del alma humana en la unidad del actuar en la armonía del actuar quizá no sea posible alcanzar todo de golpe pero la que teníamos en mente era lograr una unidad sin que nadie necesitara meterse en una maquinaria en la que resuena la orden de mando y a continuación se hace esto o aquello y así sucesivamente al menos era una idea que teníamos en mente y sin duda en muchos aspectos se consiguió que cada uno de los colaboradores tuviera la sensación de defender su causa y con esto porque forma parte de la verdadera vida espiritual por decir así llegó el punto en el que han de decirse algunas palabras especiales no tanto a fin de hablar sobre este específico ejemplo de un trabajo espiritual libre sino para hablar sobre ello como de un ejemplo de lo que pueden ser principio pauta e idea de una convivencia espiritual para nosotros ha quedado demostrado que es posible liberar dentro de las almas humanas las fuerzas que pueden liberarse cuando una idea espiritual pasa por los corazones por las almas y cuando las almas están maduras al punto de que cada uno de los colaboradores siente estar en su lugar con la más profunda satisfacción puede decirse que los miembros de nuestro movimiento que cooperaron para llevar a cabo la representación de ayer no sólo trabajaron con entrega lo digo muy conscientemente sino ante todo con la más íntima comprensión del asunto y así pues no sólo se alegró unir a los actores de las distintas figuras del drama conformando el todo que ayer se presentó ante ustedes sino que del mismo modo se fue capaz de crear una totalidad debido al trabajo no sólo pleno de entrega sino también de comprensión de nuestros miembros pintores artísticos sería imposible nombrarles en detalle todo lo que en cuanto a trabajo se requeriría de este o aquel miembro pero si desde el primer vestido hasta el último ha de lograrse un todo si ha de lograrse algo que no exprese siempre únicamente lo particular que se pone de relieve por medio del actor individual sino lo que brinde una imagen de conjunto entonces es necesario que una idea común anime también esta parte del trabajo y con satisfacción puedo decir que nuestro estimado miembro que se hizo cargo del trabajo enormemente difícil de confesionar el vestuario en el sentido de la totalidad de la representación que este nuestro miembro trabajó con la más profunda comprensión se percibía una extraordinaria genialidad y lo digo muy conscientemente en la manera de insertar el detalle en la totalidad de modo que ayer si me permiten expresar un sentimiento personal en lo más profundo de mi ser han ido verdaderamente una inmensa gratitud para con todos aquellos que con un trabajo tan lleno de comprensión cooperaron cada uno en su lugar una gratitud que también hoy quisiera expresar frente a cada uno en particular una gratitud que tiene todavía otro aspecto aquel aspecto que nuevamente hace ascender este sentimiento de gratitud hacia la fuente primordial general de nuestra vida espiritual de la que en verdad trae ciertamente su origen todo aquello de lo que nosotros los seres humanos somos capaces y solo porque esta vida espiritual estaba activa pudimos hacer este débil intento de poner en escena semejante obra de arte que este espíritu cunda también en las organizaciones políticas sociales culturales de nuestra época para que el aspecto individual personal de cada uno logre insertarse de manera armónica fraterna en el bien común en la idea común de libertad de justicia de paz y verdadera democracia tomado del libro de Rudolf Steiner El Oriente a la Luz de Occidente Los Hijos de Lucifer y los Hermanos de Cristo Conferencia dada el 23 de agosto de 1909 en Munich Alemania ¡Gracias! ¡Gracias!